... Fue allí donde encontraron a Simeón, aquel hombre tan anciano, al que Dios había prometido que no había de morir hasta que hubiese contemplado al Mesías. Tanto se alegró Simeón de haberle visto, que lloró. Y después Dios, que le había inspirado para que reconociese a Jesús, profetizó por medio de Simeón. Pero no fueron palabras de dicha. Una espada atravesará tu alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. María comprendió estas palabras, porque Jesús había nacido para morir a fin de que todos podamos. Se volvió a casa con Jesús y lo crió, y durante mucho tiempo Jesús fue como los demás niños. Y después, cuando tuvo doce años, y ya era casi mayor... Cuando tenía doce años, María y José llevaron a Jesús a Jerusalén. Pero cuando ya volvían hacia su casa, notaron que Jesús no venía con la comitiva. Y por lo tanto, volvieron a la ciudad para buscarle. ¡Gracias! 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 Pero mientras más le buscaban, más crecía su terror y su dolor. María. Debemos seguir buscando. ¿Habrá llegado quizás su hora tan pronto? No, no lo creo. Ven, vamos a buscar. Lo hallaron a los tres días en el templo, entre los doctores y maestros, haciendo preguntas, preguntas dificilísimas. Hijo, hijo mío. Y cuando ya se hubieron reunido los tres, después de haberse abrazado y besado, María hizo una pregunta a Jesús, porque lo consideraba como a un niño pequeño. Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Tu padre y yo, afligidos, te hemos estado buscando por todas partes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Y aunque María y José se maravillaron de sus palabras, comprendieron que Jesús estaba creciendo y que algún día llegaría en que no podrían llevarle más a la casita de Nazaret. Pero eso sucedió años más tarde. Para entonces Jesús era ya un hombre y por todas partes donde iba, ayudaba a las gentes y las turbas le amaban porque veían su bondad. Y sucedió que una noche en Jerusalén fue a un huerto a orar porque sabía que había llegado su hora de morir por nosotros. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y un poco después, cuando el populacho guiado por Judas vino a prender a nuestro Señor, San Pedro trató de defenderle, pero Jesús no se lo permitió. Pedro, vuelve tu espada a su vaina. ¿Crees que no puedo pedir ayuda a mi padre y me enviaría enseguida más de doce legiones de ángeles? No estoy aquí para beber el cáliz que mi padre me ha destinado. Y Jesús dejó que la turba se apoderase de él y le cogieran prisionero. Y le pegaron y azotaron y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Y luego le condenaron a muerte y le hicieron cargar con una cruz a cuestas hasta una colina. Y María vio cómo sucedía todo esto. Aquel que era todopoderoso, el fruto de su vientre, muriendo ante sus ojos para que todos podamos vivir con él en el cielo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. madre, en tus manos encomiendo mi espíritu. le crucificaron al mediodía y murió tres horas más tarde. Y luego que fue bajado de la cruz, María le tuvo sobre sus rodillas recordando la noche en que por primera vez le había estrechado entre sus brazos. aquello fue en Belén y esto era el Calvario. María había sido fiel a su promesa. He aquí la esclava del Señor. Pero mucho antes de su muerte, Jesús dijo a sus apóstoles que había de resucitar igual que nosotros algún día. Y tres días después de haber sido enterrado, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arriba, en pie, por los dioses y no os levantáis.